¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! 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 Chichando la trasera. A ver, esta cosa me marca la carneta. Salimos de menos a más. ¿Lo conoces? ¿Lo es? ¿Eh? ¡Aquipare el señor! ¡Aquipare! 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 ¡Los los que se esperan a esto eh! ¡Esto es! ¡Aquipare el señor! ¡Aquipare el señor! ¡Aquipare el señor! Seguimos igual. ¡No descaremos! Seguimos igual. Se alarga ahora un poquito. Vámonos. Vámonos, vámonos. No tirarlo, eh. No tirarlo. No tirarlo a otra. Más para el final, eh. Más, más, más. ¡Está bien! ¡Ey! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Buena! ¡Cuera, fuera, fuera! ¡En serio! ¡Aú! ¡Ey! Vamos a apretar los dientes, eh. Que está chido de calle mala que nos queda, eh. Todos por igual. ¡Vamos bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Venga, voy frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos empuguado! ¡Vamos empuguado! ¡Vamos empuguado con las manitas! Menita adelante! ¡Que no vote, que no vote! Estar paso... Más reposado. Más lento. Lo que ando con el izquierdo, lo ando con el de la derecha, y este es el de la derecha. Seguimos, seguimos. Vamos a quedar con el de la izquierda, con el de la izquierda que está en banda. No, pero no hay dos malas. Venga, vamos fuerte, vamos fuerte. Venga, vamos fuerte. Seguimos, no han pedido menos pasos. Seguimos. No venir a la, no venir a la. Vamos a seguir el mismo sol. Venga, vamos fuerte. Vamos a hacer el de la izquierda. Menos pasos, menos pasos, no es pararse, eh. Seguimos marcando, seguimos marcando. Ahí nos levantamos mucho, no? El de la derecha se va avanzando un poquito. El de la derecha siempre avanza. Un poquito. Seguimos, ya, por favor. El costeo derecho tiene que ir avanzando, el costeo derecho tiene que ir avanzando de un poquito. El costeo derecho tiene que ir avanzando de un poquito. Eso es, reposado, reposado. Vámonos. Con decisión, la mena más siempre. Vámonos. 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 Sofía, los costeos derecho. Un poco, un poquito. Un poco para aquí. Aprovo. Gracias a los que se pueden poner. Aprovo. Aprovo.